Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar orígenes desconocidos en Cubot X18. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y luego más abajo abrimos la pestaña Seguridad, y aquí, más abajo, podemos activar las orígenes, pulsamos Aceptar, y ya está. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dar comentario abajo y a suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias!